Usted le va a hacer la melodía para ustedes y dice así Me gusta cómo se mueve tu cintura al caminar Me gusta cómo me besas y tu color en mirar Nunca vayas a cambiar mi amor Me gusta tal como es Quiero verte siempre sonreír Y que digas que me quieres Quiero verte siempre sonreír Y que digas que me quieres Nunca vayas a cambiar mi amor Me gustas tal como es Quiero verte siempre sonreír Y que digas que me quieres 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 Y que digas que me quieres